De alguna forma que no puede volver Pierde gravedad Del mundo al revés Es una forma que no puede romper El hombre astronauta El hombre astronauta Inevitablemente vuelve a caer Despegue virtual Directo a perder Inútilmente transitar Con el ruido de ayer Que no puede apagar Oh, el hombre astronauta El hombre astronauta El hombre astronauta Andará navegando En contra del tiempo El hombre astronauta El hombre astronauta El hombre astronauta El hombre astronauta El hombre astronauta